Llegó el momento de la inscripción. Para ello, verifica lo siguiente. Ingresamos a appadmision.ulean.edu.es con nuestro usuario y contraseña correspondiente. Cabe destacar que verificar registro nacional debe haber finalizado con éxito. En la opción de aspirante damos clic en inscripción, buscamos la opción que dice editar y en la pestaña datos de contacto de domicilio damos clic en el botón que dice agregar datos de contacto. Seleccionamos nuestros datos correspondientes referente a provincia, cantón, parroquia, dirección, celular y agregamos nuestra imagen de perfil. Damos clic en guardar datos de contacto. En inscripción damos clic en crear inscripción y seleccionamos periodo 2024-1, carrera, la carrera de nuestra preferencia, seleccionamos la sede correspondiente, así mismo como el número de intención que en este caso es el número 1. Damos clic en crear inscripción. Si nuestros datos son correctos, podemos finalizar la inscripción y de esta manera hemos concluido el proceso de inscripción de manera exitosa. Muchas gracias por tu atención.